...emergencia que se mantiene en desarrollo y que afortunadamente no dejó personas serias en el sector oriente de la capital. Ahí ustedes están viendo las imágenes de Carlos del Canto, parte de la destrucción que dejó este camión de gran tonelaje, que acá en la calle Iarrá, Zaval, no se percató de que tenía grandes dimensiones y que claramente no podía doblar en cualquier calle. La calle venía desde un supermercado de reponer diferentes productos y al salir por Iarrá, Zaval, en dirección hacia el poniente, intentó doblar en calle Cauquenes en dirección hacia el sur, pero como les decíamos, era de gran tonelaje, de grandes dimensiones. No conocía mucho este lugar y por eso es que terminó arrasando con los cables del alumbrado público que están en la superficie de la calle Cauquenes. A raíz de esta tensión que se produjo inmediatamente, los postes que se encontraban alrededor se fueron derribando uno a uno y de esta manera más de ocho de ellos cayeron, incluso hay uno el cual tenía un transformador, por lo mismo que se sintió una especie de explosión por parte de los vecinos de acá, de la comuna de Ñuñoa, los cuales estaban muy asustados a raíz del fuerte impacto, no tan solo por el derivado de que se hayan roto estos mismos postes de alumbrado público, sino por esta especie de explosión con el transformador. Afortunadamente no hay personas lesionadas en relación a este accidente de todas maneras. Se encontraba un trabajador muy próximo a uno de los postes, alcanzó a arrancar afortunadamente por cosa de centímetros, pero los daños son evidentes, principalmente para los locales comerciales. Hay más de 800 personas, los cuales están sin suministro eléctrico. Acá en la avenida Irarrá Zavala, a raíz de los postes que se encuentran derribados y los diferentes trabajos que van a durar pasada la medianoche. Además de esto, hay suspensión del tránsito en diferentes calles, por ejemplo en Cauquenes, donde se dio origen a este accidente, también en Francisco de Villagra, además de Juan de Zavaca, que son todas las que están por el lado sur de la avenida Irarrá Zavala antes de llegar a Américo Vespucio. También la propia Irarrá Zavala se mantiene con una pista suspendida por estas calles donde se produjo este accidente para que la gente tome las providencias del caso, ya que se genera cierto tráfico vehicular al pasar justo al frente de la decimoctada comisaría de Ñuñoa. Y hasta la medianoche ya se ha dicho que se van a mantener estos trabajos y todavía no hay una hora estimada, si es que antes va a ser posible la reposición de la luz para todos los vecinos de este sector. Carabineros se estuvo entrevistando con el conductor del camión para poder ver qué es lo que pasó en definitiva, por qué realizó esta maniobra que fue arriesgada, ya que no conocía el sector. Él dijo que era extranjero, que llevaba poco tiempo, que efectivamente desconocía acá en la comuna de Ñuñoa y que además era inexperto al volante. Y claramente eso fue condicionante para que se produjeran todos estos hechos que ustedes están observando ahí en las imágenes. Además, cámaras de seguridad que están siendo analizadas por el equipo investigativo de la Policía Uniformada con el fin de poder ver eventuales responsabilidades, porque acá vienen varias consultas. Primero, los postes, quién va a responder. Y también los daños que no son de mayor gravedad, pero de todas maneras a los locales comerciales que funcionan en este lugar y obviamente la incertidumbre por parte de los vecinos, si es que hay daños a todos los electrodomésticos en sus casas a raíz del corte de luz que se produjo de un minuto a otro de golpe a raíz de este accidente. Vamos a revisar algunas declaraciones que tenemos por parte de vecinos del sector, también por parte de carabineros. Escuchemos. Ya sentimos el estruendo, fue muy fuerte. Yo pensé que era un bombazo. Y la verdad es que miré desde arriba, porque estamos en el piso 14, no vimos nada. Y después miré por el otro lado, vimos el camión, mi esposo vino a comprar a la bastelería y está todo esto, no se puede abrir, pero fue demasiado fuerte. Yo estaba durmiendo y de repente sentí unas explosiones, que yo pensé que era una cama de mundo, o sea, una cosa tan fuerte, pero no me atrevía ni a moverme de la cama. Y después cuando mi esposo se asomó y vio que estaban todos los postes en el suelo. Dice que siente una explosión más o menos fuerte por el transformador que está caído ahí. Levanta la vista, digamos, con la explosión y ve que se le viene un poste encima. Gracias a Dios, bueno, él salió corriendo hacia Avenida Irarrá, porque vio que se veían todos los postes abajo, no entendía qué es lo que pasaba. Y gracias a Dios salió ileso de la situación. Pasó a llevar los cables de electricidad con la carrocería de dicho camión, botando ocho puertas. A raíz de esa situación no resultó personal lesionado. Lo que señala el conductor es que es la primera vez que transita por el sector. 800 clientes aproximadamente, sin luz. Bueno, la situación que continúa siendo investigada, sobre todo porque hay daños colaterales. Estamos hablando de todas estas personas que no van a poder seguir atendiendo, de todas las personas que no van a poder seguir realizando el diario vivir, porque hay muchos edificios residenciales en torno a este lugar, situación que está tratando de ser solventada lo antes posible. Ustedes ven en pantalla, en las imágenes, que estos locales comerciales resultaron dañados, que estos postes fueron derribados, y que de todas maneras en estos instantes ya ha llegado la compañía con algunos de los postes absolutamente nuevos para poder reponerlos en el tiempo necesario. Cuando Bomberos se hizo presente cerca de las 8.20 de la mañana, lo primero y lo fundamental era poder cortar absolutamente toda la energía en este sector. El cuerpo de Bomberos de Ñuñoa, que estuvo realizando todas las labores. ¿Para qué? Para que no se generara ningún inconveniente, ninguna otra emergencia, ni terceras personas se terminaran lesionadas a raíz de este incidente que se generó en el sector oriente de la capital. Algo fundamental, trabajos que duraron aproximadamente una hora acá en la comuna de Ñuñoa, pero que lógicamente demora bastante debido a toda la situación que se tiene que realizar. Caballero, ¿qué tal? A ver, le vamos a consultar acá a un vecino del sector. Caballero, ¿usted es vecino de acá? Sí, señor. ¿Está sin luz en este minuto? Estamos con luz intermitente. Con luz intermitente. ¿No ha sufrido daños de sus electrodomésticos? Aún no. No lo hemos revisado todo porque yo estoy a cargo del edificio que está en la esquina y estamos haciendo un catastro, pero no tengo información todavía. Me imagino que hay una incertidumbre por todo lo que se hace. Sí, correcto. Pero esto lo hemos advertido muchas veces, los cables estaban muy bajos. Según la reglamentación del tránsito, los camiones tienen una altura máxima de 4 metros y los cables deben estar de 4 metros 30 hacia arriba. Por tanto, si el camión enredó los cables, eran los cables los que están bajos. O sea, independiente que el camión haya sido bastante alto, que haya tenido cierta imprudencia, habían denunciado la situación de los cables. Correcto, pero el camión no llega a 4 metros y los cables ahí en la esquina estaban como a 3.80. El último caballero le han dicho, ¿medianoche se habla de la reposición? No, en la parte técnica la ignoro. Bueno, muchas gracias. Muy amable. Parte de la versión de los vecinos de acá de la comuna de Ñuñoa. Claro, hay cierta incertidumbre por que no hay una versión tan clara, pero de todas maneras, al menos la notificación que ha recibido Carabineros es que cerca de la medianoche se podría reponer a 800 personas afectadas en este punto de la capital, que está en plena operación, que está en plena proceso de trabajo para poder sacar todos estos cables de los puestes derribados, posteriormente electrificar los nuevos y además poder plegarlos a la superficie y así tenerlos de muy buena manera. Vamos a revisar más informaciones policiales de la jornada.